Es de noche ya Y entre mis brazos te has quedado sin hablar Estás durmiendo junto a mí Es tan hermoso verte así Es medianoche ya, querida Quiero que esta noche nunca termine Y vivirla eternamente Las horas van pasando ya Tu piel me quema más y más Es la felicidad Querida Esta noche Tiene amor infinito Tiene luna y estrellas Mientras duerme tu ser Tan solo pienso yo De ti me he enamorado en esta noche El tiempo lo dirá Si todo algún día cambiará Si cambiará Si cambiará Quiero que esta noche Quiero que esta noche nunca termine Y vivirla eternamente Las horas de la noche Las horas van pasando ya Tiene luna y estrellas Tan solo pienso yo De ti me he enamorado en esta noche El tiempo lo dirá El tiempo lo dirá Si todo algún día Cambiará 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 El tiempo lo dirá ¿Verdad? Gracias por ver el video.